Los hechos vandálicos suscitados en el recinto electoral de la Escuela Ciudad de Loja del Cantón Las Lajas en la provincia de El Oro, dejó como saldo la destrucción de nueve urnas con material electoral y daños materiales en las paredes de la institución escolar. Daños materiales, obviamente la ruptura, han quemado las papeletas, han quemado las urnas, el recinto electoral también ha sufrido daños en la infraestructura. Ellos se agruparon en un gran número, lastimosamente estos recintos electorales eran de paredes muy bajas y ellos obviamente no entraron solo por la puerta, treparon paredes y de esa manera pudieron ingresar. El hecho, suscitado la noche del pasado domingo 24 de marzo, se originó presuntamente porque simpatizantes de un candidato que supuestamente se vio afectado en la votación, arengó a su gente para que se apoderen del material. Ciertas candidatas o candidatos se ven perdidos, presumo yo, entonces empiezan a incitar al pueblo, empiezan a incitar a la gente que ya no tienen más que perder y realizan este tipo de actos totalmente reprochables. Ante la destrucción de las papeletas y actas, la Junta Provincial decidió llamar a nuevos comicios. Hay que volver otra vez este próximo domingo, debemos nuevamente convocar a elecciones en este Cantón Las Lajas, que esperamos, repito una vez más, no se replique. En el resto de los cantones de la provincia ubicada al sur del país, no se reportaron desmanes, según la funcionaria de la Delegación Provincial Electoral en El Oro. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.